Por ejemplo, un fertilizante sube mucho de precio o me cuesta más echar el mismo fertilizante que eché el año pasado para producir lo mismo o me alcanza para echarle menos y por ende tendré menos producción este año y entonces lo que va a pasar es que va a haber menos producto que es más o menos un efecto similar ya que al haber menos producto pues suben los precios. Entonces definitivamente no sólo va a afectar a los costos de las empresas y de los productores sino que veo que en un futuro relativamente cercano va a afectar a los precios de los productos que se venden en el país. Y lo que nos queda es ver de qué manera somos más productivos, de qué manera logramos llevar nuestros productos a los mercados al mejor precio porque mientras al mejor precio mandemos mejor los vamos a vender que es al final de cuentas la idea es que podamos vender nuestros productos y que sean consumidos de la mejor manera. El panorama a futuro no es alentador. Y como decía hace un rato el diésel, la gasolina pues ha subido así que yo sí veo definitivamente que los costos van a subir bastante este año y inflación es inflación pues todos vale menos el dinero, vamos a tener que pagar todos más para tener lo mismo que teníamos el año pasado.